¿Qué es el proyecto europeo financiado con Erasmus Plus? Los países que formamos parte y el juego es un juego de palabras, validate, pues lógicamente del proceso de validación que ustedes conocen dentro de la lectura fácil y el train que juega con el doble sentido del tren en inglés, pero también de formación, de training, ¿no? Entonces es como el tren hacia la validación, la formación hacia la validación y lo llamamos, lo ponemos como subtítulo hacia la profesionalización de los dinamizadores y validadores de lectura fácil. El objetivo es centrarnos en estas dos figuras profesionales. La presentación consta de estas cuatro partes. En primer lugar, les hablaré del proyecto en general, de las líneas generales que estamos abordando. A continuación, les voy a contar los resultados que hemos ido teniendo en estos tres años de trabajo, porque el proyecto comenzó en septiembre de 2020. Estábamos todavía inmersos dentro de la pandemia y esto también supuso un reto para el desarrollo del proyecto, pero al mismo tiempo supuso además un impulso y el tener que enfocar las cosas de otro modo en ocasiones. El proyecto finaliza en agosto de este año, o sea que estamos hablando ya de que dentro de dos meses tendremos terminados todos los trabajos. Luego también compartiré con ustedes diversos recursos para que nos ayuden a la difusión y puedan también consultar más información sobre el trabajo que estamos haciendo y finalizaremos con un turno de preguntas y comentarios por su parte. Vamos a hablar ahora de este proyecto europeo. El proyecto parte de un hecho, ustedes saben, el trabajo en lectura fácil, pues por un lado tenemos a la figura del adaptador. Es la persona que está formada para tomar un texto original y aplicando unas pautas de redacción, convertir ese texto en algo más sencillo de leer para personas que tienen dificultades de comprensión. Pero el proceso no finaliza aquí. Existen otras dos figuras, el dinamizador y el validador. El validador, como saben, es aquella persona que tiene una dificultad de comprensión lectora y que lee los textos en lectura fácil que ha hecho el adaptador y comprueba si se entienden o no. Y hace sus comentarios y aportaciones de mejora en el caso de que el texto tenga necesidad de mejora. Y por su lado, los dinamizadores son aquellas figuras, las personas de apoyo de los validadores. Y tiene mucha importancia porque el dinamizador es un profesional que tiene un conocimiento sobre las personas con las que trabaja y aplica una serie de estrategias para conseguir que participen los validadores y puedan realizar esas mejoras. La figura del dinamizador es muy importante, tanto desde el punto de vista organizativo como de generación de un buen ambiente dentro del grupo para que el trabajo sea motivador. Entonces, consideramos que en este caso el proyecto debía abordar ambas figuras porque están totalmente conectadas. Las personas tienen que trabajar al mismo tiempo y entonces eso hacía que tuviésemos un reto que es crear dos figuras profesionales. Por un lado, saben que en ese proceso de lectura fácil, como decíamos, hay unas pautas de redacción. En Europa aplicamos las pautas de una organización que es a nivel continental que se llama Inclusion Europe, que es el equivalente, digamos, a mi organización, a Plena Inclusion Madrid, pero a nivel europeo, federa organizaciones de prácticamente todos los países europeos, tanto comunitarios como no comunitarios. Y ellos sistematizaron esas pautas y además las redactaron en lectura FAF, con lo cual era una cuestión muy interesante de cómo la abordaban. Y por otra parte, pues, como saben, esos usuarios, que son los validadores y sus apoyos, pues aplican una serie de estrategias de evaluación y comprobación. El trabajo que desarrollan validadores y dinamizadores es muy especializado. Como personas que trabajan, también se encuentran con que pueden estar cansados, que no les puede apetecer trabajar, pero sin embargo tienen que abordar el trabajo o que a lo mejor ese texto que tienen que revisar, que validar, les aburre, no les gusta. Pero tenemos que hacerles conscientes de que es un trabajo y que no es importante el hecho de que le guste o no le guste, le aburra o no le aburra, está cansado o no. O incluso a lo mejor ese día, pues, ha tenido un choque con algún compañero o alguna compañera del equipo, sino que tiene que centrarse en esa función que es revisar ese texto, porque de su revisión y propuestas de mejora depende que muchas personas lo puedan entender y tengan un acceso a la información, a la cultura, a la educación, a través de las publicaciones y los contenidos textuales. Por eso, en este caso, como les digo, nos centramos porque hay ya bases metodológicas importantes que reconocen a los validadores y a los dinamizadores como parte del proceso de lectura fácil. Esto no es que de repente, desde las organizaciones de apoyo a las personas con discapacidad intelectual, nos hayamos inventado que tienen que hacerlo. Consideramos que la accesibilidad como derecho consiste en que no solo se apliquen las soluciones, sino que las personas que se benefician de la accesibilidad puedan disfrutarla. Es decir, que no se encuentren como muchas veces usuarios de sillas de ruedas encuentran rampas muy inclinadas, ascensores muy estrechos o personas sordas encienden la televisión, prenden la televisión y entonces se encuentran con subtítulos que van muy rápido o que no están bien realizados. Bueno, pues todas estas cuestiones nosotros nos planteamos no puede ser así. La lectura fácil, cuando en un momento dado publiquemos algo, tiene que estar corroborado, tiene que ser funcional, tiene que valer para las personas que se benefician y de ahí surge la obligación de la validación. No vamos a hacer nada para las personas con dificultades de comprensión lectora sin contar con ellas. Entonces, en este caso, vemos que Inclusion Europe ya incluye esas pautas. En España tenemos una norma técnica. Una norma técnica no es una ley, no está aprobada por el gobierno, por el Congreso, sino que es un acuerdo entre todos aquellos que participan de un determinado sector, empresas y usuarios. Entonces, en España alcanzamos un acuerdo y publicamos la primera norma del mundo sobre lectura fácil. Pero además también hay una norma internacional que responde a las siglas ISO y que también habla de la necesidad de la validación en los contenidos de lectura fácil. Por lo tanto, decíamos, tenemos el reconocimiento de que el método lo exigen, pero resulta que existen, para que se hagan una idea, en Madrid tenemos una red de asociaciones que cuentan ya con unas 200 personas con discapacidad intelectual formadas para ser personas validadoras. Sin embargo, no tienen un reconocimiento con un título o un certificado oficial para profesionalizarles. Y por eso pusimos en marcha Train to Validate, este proyecto Erasmus Plus, porque queríamos conseguir ese certificado. Para ello no podíamos hacerlo solos, necesitábamos colaboración y además los proyectos europeos implican que tienen que participar varias organizaciones y en este programa en concreto nos pusimos de acuerdo tres universidades, la primera italiana, la segunda alemana y la tercera de Rumanil. Nos pusimos de acuerdo también dos organizaciones no gubernamentales, no lucrativas, que son una de Eslovenia, Sabotrisa, y nosotros, Plena Inclusión Madrid, y por último, una organización certificadora que es FQA de Austria, que lo que está es especializada en crear certificados profesionales y de estudios. Era el mejor socio posible porque, de este modo, con el curso que íbamos a crear, íbamos a conseguir luego crear un examen con una serie de pautas que estuviesen de acuerdo con ese certificado, para que quien hiciera ese curso nuestro que estamos haciendo y ese certificado obtuviera un título, un documento, que le dice usted es validador, usted es dinamizador de lectura fácil y que de alguna manera pudiese tener ese mecanismo para poder crecer profesionalmente y optar a una contratación laboral. Porque, ¿saben? Nosotros, como defensores de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, somos conscientes de que las personas con discapacidad intelectual son las que tienen un mayor desempleo de todas las personas con diferentes discapacidades. Son las que las empresas tienen más freno para contratar. Con la lectura fácil consideramos que este grupo tiene una gran oportunidad porque, precisamente, al detectar mejor que nadie y las dificultades de comprensión pueden contribuir a mejorar esos contenidos y mejorar la sociedad, precisamente, debido a que les cuesta comprender, detectan los fallos y obtenemos mejores documentos validados en lectura fácil. Bien, ¿cuál es el objetivo que nos planteamos? Este, en una sola frase. Creación de currículos certificados de validadores y dinamizadores de lectura fácil. Es decir, convertirlos en una profesión para la lectura fácil. ¿Qué significa un currículo? Un currículo es un documento en el que vienen las asignaturas que hay que aprobar para conseguir una determinada titulación. Y, cuando hablamos de currículo certificado, significa que quien haya estudiado tiene que pasar un examen oficial. Oficial, en nuestro caso, bajo esas pautas, esas guías que nos dan desde este socio de Austria, que es EFQA. Vamos a ver cómo hemos ido construyendo estas nuevas profesiones. Dividimos el proyecto en seis paquetes de trabajo. Cada paquete de trabajo empieza con unas siglas, que son la I y la O, que responden a unas palabras en inglés, que se llaman Intellectual Output, y que significa resultado intelectual. De hecho, una traducción muy básica, pero en general es resultado de proyecto. Esos seis paquetes de trabajo están totalmente conectados. Sin el primero, no puede hacerse el segundo, y así sucesivamente. Es decir, de cada uno se necesitaba el anterior para poder avanzar, porque si no, no podía ser. Lo primero es el marco metodológico. ¿En qué consistió? Pues hicimos una investigación. Empezamos a ver qué había de validación. Y descubrimos que había muy pocos libros, muy pocos folletos, muy pocas publicaciones. Y esto nos obligaba también a reflexionar sobre qué era necesario. Si no había libros, si no había publicaciones, ¿qué podíamos hacer? Preguntar. Y por eso hicimos una encuesta. En esa encuesta que hicimos entre todos los países que forman parte del grupo de trabajo, del proyecto, conseguimos 350 respuestas. De ellas, en torno a unas, entre 90 y 100, fueron de validadores, y otras 90-100 fueron de dinamizadores, y el resto, pues, de expertos o personas interesadas en la lectura fácil. Una muestra de 350 personas, pues, nos invitaba a pensar que nos daba datos interesantes. Hicimos una encuesta, además, muy profunda. Dentro de la página web del proyecto de Train to Validate, pueden ver en detalle todos los resultados de forma gratuita que hemos ido publicando. Esto es muy importante para que también puedan leer en detalle. Les aviso también que, como el idioma común es el inglés, pues, hemos tenido que publicar todo en inglés. Hay algunos documentos que sí están en español y que les iré indicando durante la presentación. Desde esta encuesta les quiero destacar estas dos preguntas. La primera está en inglés, pero se lo traduzco. La primera, que está a su izquierda, dice que, como dinamizador o como validador, ¿piensa que necesita mejores competencias y conocimientos? Fíjense que había un 70%, 7 de cada 10 personas nos dijeron que sí, que creían que necesitaban más conocimientos, más competencias para hacer su trabajo. Y de la otra nos dice, ¿con qué probabilidad se apuntaría, se registraría, en este programa de estudios para ser un dinamizador o un validador certificado? Fíjense que el 50% que nos dijo, con mucha probabilidad, y el 28% probablemente. ¿Qué quiere decir? Que 75%, casi el 80%, 8 de cada 10 personas, decía, yo me apuntaría, yo querría hacer este curso. ¿Qué nos decía esto? Que estábamos en el buen camino. Es decir, que estaba clara la necesidad que habíamos detectado. Que vamos a cubrir algo que es necesario. A continuación, una vez que ya vimos que efectivamente había muchas personas interesadas, descubrimos también cursos que se habían hecho, qué características tenían, bueno, pues entonces nos planteamos, bueno, ¿qué competencias? Es decir, ¿qué debe saber hacer un validador y un dinamizador? Y para eso hicimos el segundo paquete de trabajo, las tablas de competencias. ¿Qué son las tablas de competencias? Pues son unos documentos en los cuales se dice qué es lo que debe saber hacer exactamente una persona en una profesión. Y eso se hace a través de frases sencillas, pues por ejemplo, el dinamizador tiene que saber favorecer la participación de los validadores. El validador tiene que saber responder preguntas y tiene que conocer las pautas de lectura fácil o tiene que saber trabajar en grupo. Todas estas cuestiones aparecen en esas tablas de competencias, también las tienen publicadas y en este caso sí las tienen traducidas también al español, tanto las de dinamizadores como las de validadores. Para establecer el nivel de dificultad o cuánto debían saber para desarrollar cada una de esas competencias, utilizamos esta pirámide que se llama la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom es un sistema que lo que permite establecer es con qué profundidad hay que estudiar algo. El nivel más bajo es el que está en la parte inferior, que sería memorizar, recordar, a continuación sería comprender, luego aplicar, analizar, evaluar y crear, desde lo más sencillo a lo más complicado. Entonces, esto nos ayudó precisamente a establecer eso, con qué dificultad había que establecer y a partir de ahí fijar también, progresivamente, los contenidos que luego les mostraré de qué tratan, cómo tendrían esa profundidad. Y entonces, de esas tablas de competencias, generamos un resultado que son la distribución, digamos, de los contenidos. Por parte de los dinamizadores, se plantearon cuatro unidades de competencias, que son accesibilidad de usuarios finales, es decir, el dinamizador tiene que saber de qué significa la accesibilidad y los conceptos relacionados y quiénes son las personas que se benefician, que disfrutan de la accesibilidad, qué características tienen. Específicamente, se trabajaba también con los beneficiarios y usuarios de la lectura fácil. A continuación, tenían que conocer la metodología de la lectura fácil, qué pautas se aplican, cómo se hace la lectura fácil. Porque cuando reciben el documento de lectura fácil, previamente tienen que saber, tienen que valorar si ese texto está bien hecho, se están cumpliendo las pautas. El siguiente bloque, la siguiente unidad, es la dinamización, es decir, de qué forma organiza y mueve al trabajo al conjunto de los equipos de validación. Y finalmente, competencias de gestión. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con cómo conseguir clientes, cómo gestionar el conflicto dentro del ambiente de trabajo. También cuestiones relacionadas con la igualdad entre hombres y mujeres, porque aquí en Europa se exige ya en las empresas que haya un plan de igualdad entre hombres y mujeres. O cuestiones relacionadas con, también que lo exige la ley, con prevención de riesgos laborales. Es decir, en un determinado trabajo, pues hay situaciones que pueden llegar a ponerte enfermo, que te pueden poner en riesgo. ¿Cuáles son las que afectan a los profesionales que hacen dinamización y validación? Estas cuatro unidades estaban divididas en 51 resultados de aprendizaje. Es decir, 51 temas, por llamarlo desde un punto de vista que todos podamos conocer en educación. En cuanto a los validadores, planteamos cuatro unidades que, como ven, son muy similares, pero tienen un matiz en cuanto a la profundización. El peso más importante es la unidad en la que es diferente. La validación, que antes han visto que es dinamización, aquí será la validación de lectura fácil. Y luego, lo que sí añadimos es una unidad opcional, que permite especializarse en, en concreto, en análisis de contenidos textuales, en herramientas informáticas y en cuestiones relacionadas con marketing y comercialización. Al suma total son 48 resultados de aprendizaje, es decir, 48 temas. De esas tablas de competencias, esto lo tuvimos que pasar a un currículo. Es decir, cuando ustedes van a una universidad o a una escuela, a un instituto de formación profesional, ustedes les entregan un programa académico. Ese es el currículo, en donde les dicen, estas son las asignaturas. Y estas asignaturas están construidas con las unidades de competencias que hemos creado. Y para ello aplicamos un currículo, una metodología, ¿no? Que planteamos unas metas, con qué herramientas y con qué forma de evaluación. Entre otras cosas, pues, por ejemplo, planteamos, pues, que los materiales lectivos debían tener unas características, que era muy importante la accesibilidad, que debían ser variados por las necesidades diferentes que podían tener las personas que participaran en el curso. Y en cuanto a la evaluación, pues, planteábamos, pues, formas de examen, ideas que tenían que ver respecto a eso. Y todo esto se hizo bajo una serie de criterios. Pues, unos criterios que están bajo las siglas FAME, que es la F, que tiene que ver con las palabras inglés feasibility, flexibility, es decir, que el curso sea viable, que pueda salir adelante, que sea realista y que sea flexible, es decir, que se amolde a las circunstancias. Luego, que sea adaptable, es decir, que según las necesidades de la persona pueda entrar a una forma de enseñanza en la que todo el mundo pueda beneficiarse. Modularidad, es decir, que en un momento dado cada parte se pueda estudiar, aunque estén conectadas, pero de forma independiente. Y luego, que sea efectivo, es decir, que al final hay un aprendizaje, porque no tendría mucho sentido que hiciéramos un curso y al final nadie aprendiera y se enfrentara a un examen sin poder saber nada. Es importante que todo esté hecho para ese éxito. Y aquí ya, una vez que ya planteamos ese currículo, convertimos esas unidades de competencia en horas de clase. 270 horas de clase es el objetivo que se plantea el plan de estudios para dinamizadores y para validadores, equivalente a 30 créditos. El crédito es una unidad que se utiliza en las universidades europeas y que es equivalente a 9 horas de clase. Digamos que es una forma, por así decir, como la moneda de cambio que se utiliza en las universidades para saber, pues si alguien ha hecho 5 créditos es porque ha estudiado 45 horas, ha ido a 45 horas de clase y eso le permite más o menos, o más asignaturas, menos asignaturas, más curso, menos curso. Entonces trasladamos eso a número de horas y ahora venía la gran tarea, que es ya sabemos que hay una necesidad, ya hemos establecido qué deben saber y ya hemos dicho cuántas horas deben estudiar. ¿Qué es lo que deben estudiar? Los materiales didácticos. Y aquí, como les digo, viene el gran trabajo porque llevamos año y medio trabajando en esta línea, que son los materiales que tienen el vídeo como pieza fundamental de formación. Estamos hablando de piezas de vídeo que para dinamizadores están en torno a unos 12 minutos, para los validadores son en torno a 7 u 8 minutos y que son el centro de la enseñanza. Esos vídeos están hechos de un modo que es muy sencillo de seguir, con una presentación y como ven, inserta la figura del profesor. En este caso me he puesto yo. Como yo les hago la presentación, pues digo, no cabía otro motivo. Y entonces todas las personas, todos los compañeros que participan tienen la misma estructura. Es una manera también de acercar los vídeos, porque si no parece como que te está hablando un robot. No, hay personas, hay humanos detrás. Y entonces por eso queríamos insertar ese rostro dentro de la propia presentación. Presentaciones, como les digo, muy sencillas de seguir, pocas líneas dentro de cada diapositiva, acompañamiento también de imagen, un discurso, una forma de hablar acompasada, es decir, que no va muy rápida. Y esto, inicialmente, lo hemos creado en inglés. Pero pronto también, como les contaré, estará disponible en el resto de idiomas. Por supuesto, en español. Bueno, entonces este vídeo, como pieza fundamental, va a estar acompañado de otros materiales. Porque consideramos que la accesibilidad es muy importante. Y dentro de la accesibilidad no es que simplemente cumplan parámetros que podemos comentar, sino sobre todo que haya diversidad de formas para acceder a la información. Por eso, el vídeo va a tener su transcripción. Es decir, habrá un documento en Word y en PDF que podremos descargar para leer lo que ha estado hablando el profesor. Estarán también los PowerPoint, esas presentaciones que se van a ver en vídeo, en formato accesible. Cuando hablo de PowerPoint en formato accesible, al igual que el Word o el PDF en formato accesible, significa que si una persona tiene dificultades visuales, va a poder utilizar un lector de pantalla y va a poder leer el lector de pantalla sin problemas estos documentos que estamos haciendo. A continuación, para los dinamizadores también hemos insertado subtítulos. ¿Se preguntarán por qué no lo hacemos para los validadores? Bueno, por la experiencia que tenemos respecto a las personas con discapacidad intelectual, hemos llegado a la conclusión de que si en un momento dado están escuchando y están pendientes de la presentación, pero tienen al mismo tiempo que leer subtítulos, se pierden. Les resulta muy complicado atender a tantas cosas a la vez. Por eso hemos decidido que no vamos a hacer subtítulos. Si en un momento dado necesitan leer más despacio la presentación, pueden acceder a la transcripción y luego escuchar de nuevo el vídeo. Además que todos los formatos, al ser gratuitos, los pueden escuchar y ver tantas veces como consideren. De igual manera, de cada vídeo se extrae el audio. ¿Por qué? Porque a lo mejor en un momento dado prefieren también escucharlo, no leerlo. Prefieren ese audio. Para los validadores además, hemos hecho de cada tema una ficha resumen de una sola hoja, para que en esa única hoja sepan las ideas fundamentales que tienen que memorizar y recordar. Todos los temas tienen sus correspondientes ejercicios y además también hay una lista de lecturas complementarias. Cuando hablamos de lecturas, no solo nos referimos a documentos, pueden ser también podcasts, pueden ser vídeos. Es decir, se trata de todo tipo de materiales que puedan ayudar a completar la formación de las personas que participan en el curso. Y, adicionalmente, vamos a crear unas guías didácticas para los docentes, para los profesores. En el caso de los dinamizadores, tendrán unas características diferentes de los docentes que van a dar clase a los validadores. Validadores. ¿Por qué? Pues porque quienes dan clase a los validadores necesitarán conocer mejor algunas ideas en cuanto a cómo adaptar la enseñanza. ¿Por qué? Pues porque las personas que van a dar clase, que van a recibir el curso, perdón, pues tienen dificultades de comprensión. Y, a lo mejor, pues habrá quien darles algunas guías, algunas ideas, algunas pautas respecto al ritmo, a cómo ir dando los materiales poco a poco, a cómo repetir o recordar determinados conocimientos, a cómo crear dinámicas para el aprendizaje, etcétera. Entonces, como ven, es fundamental toda esta estructura para comprender la importancia que hemos dado a la accesibilidad, que es algo central y, además, a la variedad. Los formatos como la transcripción, las fichas resumen, las hojas de ejercicio, la lista de lectura estarán en Word y en PDF. El PDF suele verse mejor en pantalla, mientras que el Word, a lo mejor, pues puede interesar más para imprimirlo y rellenarlo. Igualmente, también, hay quien, a lo mejor, el Word, prefiere rellenarlo en pantalla y hacerlo con teclado, si manejan bien el teclado, es editable. Y el PDF, pues a lo mejor, pues lo pueden llevar a la tablet, que es más cómodo. Entonces, damos mucha flexibilidad en el curso, en los materiales del curso. Y la plataforma que hemos elegido al final es Google Classroom. Analizamos la accesibilidad y tiene muy buena accesibilidad Google Classroom. Es un formato, además, muy sencillo, en donde, como ven, en la izquierda están cada uno de los temas y, entonces, el alumno va seleccionando, va avanzando en el curso y cada tema tiene esta pantalla que ven, en donde está el título de la unidad, el título del tema y, entonces, le damos indicaciones. Ve el vídeo. Tienes, además, diferentes archivos en esta sección. La transcripción, el audio y el PowerPoint. Eso es, por defecto, lo que van a tener en el curso de validadores todos los temas. Además, hemos hecho, como les decía, estas hojas resúmenes, que es la que da esas ideas esenciales para aprender y las hojas de ejercicios. Todo va a estar, como ven aquí, en un formato descargable. Entonces, ¿qué va a ser necesario? Tener una cuenta de Google que, desde el curso, también se les podrá proporcionar. Una vez que ven ya la plataforma y cómo va a estar el diseño, nos planteamos, claro, ¿sería contradictorio que, en un momento dado, hiciéramos este curso sin contar con validadores para confirmar que funciona? Porque sí hemos pensado en la accesibilidad, pero, ¿qué pasa si no funciona? Bueno, pues, perdón, me he adelantado a lo que estaba comentando. Por otro lado, el curso estará disponible en inglés para dinamizadores y para los validadores estará, como ven, en todos los idiomas, incluido el inglés, sobre todo el español, que este es el que nos interesa en nuestro caso. Como les decía, dijimos, no podemos hacer este curso sin contar con los validadores y lo pusimos a prueba. Y entonces, hemos evaluado tanto la plataforma como los materiales formativos. Para la plataforma, hemos utilizado herramientas informáticas que nos permitían ver si era accesible y, efectivamente, ha salido muy bien. La accesibilidad de Google Classroom es muy buena. Y luego, para los materiales formativos, hemos hecho diferentes, impusimos a 35 personas, en este caso, que son las que han participado, de ellas, 10 de España, de los 5 países, han participado un conjunto de 35 personas. Y entonces, les pusimos un tema para que vieran el vídeo, el audio, la hoja resumen, hicieran los ejercicios, todo como si estuviesen haciendo el curso de verdad. Y entonces, les planteamos un cuestionario para que nos dijeran cómo veían de fácil los contenidos, el uso de la plataforma. Les pusimos un pequeño examen, también para ver si habían aprendido, porque recuerdan que uno de los criterios es que el curso, pues, al final funcione, ¿no? Que sea funcional, entonces, que hayan aprendido. Y luego, también, pues, hicimos un checklist, un listado de comprobación, para comprobar que todo estaba acorde a las exigencias. Pues, les puedo decir que ha salido todo muy bien, que hemos acertado. Y, efectivamente, los materiales formativos eran, ayudaban, eran educativos, eran funcionales, fáciles de comprender, pero sí que nos hemos dado cuenta de una cuestión. El curso, al ser en línea, pues, aquí había un condicionante que era cómo estaban entrenados en el uso del ordenador o de las herramientas informáticas las personas que participaban. Había quienes eran muy hábiles, que funcionaban muy bien, era el uso muy sencillo para ellos, porque lo tenían muy interiorizado, o sea, habían aprendido y lo manejaban habitualmente, y había otras personas a las que les costaba más. Pero no porque la herramienta fuese difícil, sino porque tenían, a lo mejor, menos práctica en el uso de herramientas informáticas. ¿Qué queremos plantear también? La idea de que se puedan dar clases presenciales. Es decir, que en un momento dado tengamos un curso en donde se utilicen estos materiales, el profesor utilice los materiales de la plataforma, puede imprimirlos, pueda repartirlos, puede trabajar en clase, y que no sea simplemente en línea, donde está el alumno delante de la pantalla. Entonces, iremos poco a poco viendo diferentes formatos para los cursos. Y luego llega la certificación. Bueno, pues, nos basamos en un esquema de certificación, que incluso plantea que pueda sacarse micro certificaciones, porque a lo mejor, imaginemos, alguien dice, no, es que yo quiero sacar esta parte relacionada con accesibilidad y usuarios, porque me completa la formación que he hecho de otra cosa. O a lo mejor, en un momento dado, nos dicen, claro, es que yo llevo muchos años de validador, entonces no voy a repetir otra vez el curso, la parte de validación, pero sí me hace falta, pues a lo mejor, las competencias de gestión. Bueno, pues estas son cuestiones que iremos viendo, ¿no? Entonces, vamos a hacer un conjunto de preguntas y en formatos muy variados. No solo que sean las típicas de marcar la respuesta correcta o de marcar si es sí o es no, sino también a lo mejor que promuevan una práctica o contarlo de viva voz o rellenar una frase o escribir algo. Entonces, que nos permitan contrastar de diferentes maneras si la persona ha aprendido y si tiene las competencias para ser validador o para ser dinamizador. Y entonces, pues conseguiremos hacer exámenes, expediremos los certificados y cada año, pues habrá su proceso de revisión. La entidad certificadora, pues tiene una plataforma, pero sí que es verdad, aquí veis, ven alguna forma en la cual se plantean mecanismos de evaluación. A lo mejor, pues por ejemplo, hay uno que permite subir un documento para que el examinador lo revise, etc. Iremos viendo las diferentes características, pero la cuestión fundamental es que será muy flexible en función de las necesidades de la persona. Voy concluyendo. ¿Cuál es nuestra meta final? Primero, conseguir que ser dinamizador o ser validador se convierta en una profesión. Conseguir un empleo especializado, como les decía al principio, para las personas con discapacidad intelectual y también para cualquier otra persona que tenga dificultades de comprensión lectora. Conseguir que la lectura fácil tenga un mayor reconocimiento social, porque ya hay una profesión detrás y, sobre todo, que además se consiga una mejor calidad de las publicaciones porque hay personas ya que son profesionales, que están contratadas como trabajadores en torno a la lectura fácil y están comprometidas con esos resultados. Este proyecto es el resultado de un equipo de seis países, como les decía, aquí fue una de, como ven, algunos estamos con mascarillas porque estamos y algunas personas estaban conectadas online porque no pudieron. En este caso es en Madrid, en la reunión que hicimos, en octubre-noviembre de 2021, hace año y medio. Bueno, pues efectivamente hemos puesto mucha ilusión todo este equipo de personas para conseguir sacar adelante este proyecto. Me gustaría también que supieran dónde pueden saber más y si quieren también darle mayor difusión. Aquí tienen la página web, que la tienen también traducida al español. Cuando accedan, si su navegador no les reconoce automáticamente su idioma, pueden hacer clic en la parte superior, de la parte derecha, en español para traducir, aparece la traducción automática de todos los contenidos y, como les digo, los resultados, casi todos están en inglés, hay algunos en español, como, por ejemplo, las tablas de competencias y los currículos. Los materiales lectivos, inicialmente, cuando terminemos el 31 de agosto, el proyecto todavía no estarán en español, solo habrá una parte. Queremos, hemos conseguido ya financiación, porque con el dinero del proyecto no nos llegaba para hacer la traducción de todos los materiales, hemos conseguido financiación para terminar las traducciones, hacer los vídeos también en español y esperamos, deseamos, que en el primer trimestre de 2024, al año que viene, podamos lanzar el curso por primera vez. También en otras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, tienen información, noticias que vamos publicando y, por supuesto, en YouTube tenemos un canal con vídeos en donde incluso podrán ver una pequeña muestra de una de esas piezas de vídeo que les he hablado. Concluyo ya dándoles las gracias y abriendo un turno de preguntas para todas aquellas personas que estén interesadas en conocer más detalles o tengan alguna duda, estaré encantado de poder responderles. Gracias.